Por pensar que no volverás conmigo, y al saber que tú ya tienes abrigo Aquí, se va muriendo mi alma y va creciendo ese vacío en el que no me tocó en nada Porque la amiga no dice nada, porque tengo temor a las miradas Aquí, se va muriendo mi alma y va creciendo cada día más